Vamos a hacer palomitas sin aceite, sin agua, sin nada. Vamos a ver si se quema. Dejamos que caliente bien la olla para echar las palomitas. Una vez que está caliente echamos nuestras palomitas. Movemos. Movemos constantemente. Y no tapamos hasta que comience a reventar las palomitas. Que se salga una de la olla. Comenzamos. Tapamos. Tápalo. Ahora sí, bajamos el fuego. Mirá lo que está sonando. Ya se está sonando. Le dan la vuelta porque no se queme, pero se van a quedar sin pocores. Y listo, ya están nuestras palomitas sin aceite. Estas son completamente light porque no tienen nada. No light, light. Light, 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 lo que sea. Que no tiene miedo. No se ha quemado ninguno. Reventó todo. Ignoren el shampoo que se le ha hecho. No tiene nada, nada, nada. Quemado, señores. Quemado. Y así es como quedó nuestras palomitas. Tostaron todititas, todititas. Así que a disfrutarlas. Están muy crocantes, muy ricas. Así que se los recomiendo. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal en YouTube, El Sabor de Verónica. Nos vemos en nuestro próximo video. Bye, bye.